Tengo un amigo que es un renombrado profeta que ya está en el cielo y lo escuché decir esto. Un billón de almas vendrán al Señor y no será cuando yo esté aquí, pero lo veré desde el cielo y habrá millones, en especial jóvenes, que necesitarán liberación. ¿Por qué necesitan liberación? Será debido a que muchas puertas prohibidas han sido abiertas debido al pecado, y en especial el pecado sexual y la pornografía, y muchas puertas abiertas que deben cerrarse. Y el pastor promedio no está equipado para manejar a esas personas que necesitarán esas cosas. Pero mis invitados tuvieron una revelación de Dios, de cómo hacerlo, y es tan simple, es tan increíblemente simple, y ustedes pueden hacerlo solos, y pueden hacerlo por miles. Dije, miles, que harán fila en su puerta. Bueno, los humanos somos tan complejos como personas, y leen en la Biblia, aunque a veces no funciona conforme a la verdad simple. Y no hay nada malo con Dios. Nos da solo a otra persona a quien hacerle la pregunta al respecto. Y es por eso que muchos creyentes se atoran y nunca avanzan con Dios, porque tienen esas puertas que están cerradas sobre los problemas y que nunca abren. Y pasan cinco años, diez años, veinte años. Dame un ejemplo de algunas áreas que puedan ser síntomas de problemas. Trauma. La gente con un bajo grado de ansiedad, donde... Siente que sé que soy un creyente lleno del espíritu. Me muevo en los dones del espíritu, pero me siento ansioso frecuentemente. Hay una puerta que debe cerrarse ahí, porque la ansiedad no es caminar con el Señor. También está la aprensión sobre tomar decisiones. Hay fastidios, lo creas o no, pueden ser un indicador de una puerta que debe cerrarse. Hay reacciones extremas a estimulación leve. Si algo sale mal y tú solo explotas. Hay una declaración que hiciste que sé que es verdad, Dennis. Es que el 80% de la gente, si solo cerraran estas puertas... Si solo las cerraran, no tienen que decir el clásico, yo ordeno a este demonio salir. Los demonios no quieren quedarse, solo se van solos. 80%. 80%. Cuando enseñamos a la gente a cerrar puertas, ese fue el primer indicio. De pronto y en unos casos ni siquiera supieron que era un demonio. Pero decían, me siento liviano. Algo se quitó. ¡Guau! ¡Qué gran ministración! No lo entiendo, pero sé que estoy mejor. Y verán, el fruto residual... De la libertad. Después de la sesión de ministración, esa es la importancia de cerrar una puerta. Ah, ok. ¿Cómo aprendiste primero? Porque es tan simple. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, deben volverse como niños para entrar al reino del cielo. Así que si no es simple, ¡no es Dios! Continúa. Bueno, yo era un bebé cristiano con un bautizo dramático en el Espíritu Santo. Y querían ponerme en TV y radio y que solo hablara de mi bautizo en el Espíritu Santo. Pues tuve una oportunidad de hablar con un grupo pequeño. Y dijeron, Dennis, solo comparte tu testimonio. Subí allí sabiendo que fui llamado para predicar. Supe eso desde... en el momento en que fui salvado. Ese era mi llamado. Y miré al frente y probablemente no había más de 40 personas. Y me sentí avergonzado. Tuve lo que probablemente es pánico escénico. Y en realidad me salí del escenario. Y el líder de adoración tuvo que dar su testimonio porque no sabían qué hacer ahora que Dennis se fue. Esa debió ser una gran atadura. ¿Y qué hiciste al respecto? Fui a casa. Bueno, ¿sabes qué hacen muchas personas? Solo no vuelven a hablar y pierden su destino. Exacto. Fui a casa y dije, solo soy un nuevo creyente, tal vez de seis meses de edad en el Señor, ocho meses. Me hincé a un lado del sillón y dije, Dios, ¿qué está mal en mí? Si me llamaste a predicar, no puedo hacer eso. Lo que me pasó, no lo entiendo. Y cerré mis ojos y lo primero que vi con mis ojos mentales, me vi cuando era un niño de nueve años, mojando la cama. Y me imaginé con los puños cerrados, odiándome. Y fue suficiente para un cristiano saber, bueno, no odias a las personas, ciertamente no se te permite odiarte. Y vi eso. Recibí en mi interior, en las entrañas. Recibí perdón por el autodiarme. E instantáneamente estaba en mis ojos mentales y simultáneamente con lo que pasaba en mi mente, sentí un levantamiento. Y en mi mente era como una máscara de media nylon. No sé cómo explicarlo, como un ladrón que usa una media nylon. Y era una máscara de media nylon. Y su nombre era vergüenza. Y se quitaba de mí. Y mientras la vi levantarse de mí en mi mente, entonces me sentí liviano. La vergüenza literalmente tuvo la puerta del autoodio en mi vida. No sabía que estaba ahí. Es algo que yo, cuando era niño, era... Pero cuando se fue, bueno, ¿cómo cambiaste? Esto es notable. De bajarme del escenario, y sabía que Dios lo tenía orquestado. Y al siguiente día dijeron, Dennis, queremos que compartas frente a toda la iglesia tu testimonio. Y dije, ¿no se han enterado? Y sí, tengo un precedente, y no sé. Pero igual subí ahí, y me paré en el púlpito... Y era... Me sentí como un pez en el agua. Fue como, aquí es a donde pertenezco. Me agradó. Muy bien. Pero era confianza de Dios. Ustedes dos literalmente han equipado a miles de personas para librarse completamente de insomnio. Y muchas diferentes áreas. Y es tan simple y tan fácil, porque de hecho, la doctora Jennifer Clark, en realidad fue físicamente sanada cuando aprendió a cerrar estas puertas. Quiero ser natural. Y verán, cuando cierran esas puertas emocionales, puertas que tal vez abrieron por el pecado, tal vez antes de ser un creyente, o tal vez incluso a través de un ancestro, cuando esas puertas se cierran, las personas son físicamente sanadas. Y yo tengo curiosidad, doctora Jennifer, las personas que son físicamente sanadas, ¿en realidad oran por sanidad? ¿O cuando obtienen su liberación, la sanidad viene con ello? Lo que hemos visto es que en cuanto a la persona lidia con la puerta, la sanidad se manifiesta automáticamente en muchos casos. Y tú tuviste una enfermedad mortal. Dime sobre ello. Bueno, tuve una condición cardíaca y tomaba varias medicinas. Y después de conocer a Dennis, y él me enseñó cómo lidiar con la puerta, tenía la condición, se agudizaba, y era muy peligroso porque amenazaba mi vida. Y sentí miedo en mí, y es una emoción, pero sentí miedo a mi alrededor, en la atmósfera. Es cuando sabes que hay una presencia demoníaca ahí, y mi corazón, la condición cardíaca empeoró. Fue entonces que recibí perdón. La presencia demoníaca automáticamente salió del cuarto y desapareció. Y mi corazón quedó en un ritmo normal, y fui físicamente sanada de esa condición desde ese momento. Pude dejar de tomar todo a mi medicina. ¿Cómo tomas estos conceptos espirituales, que para mucha gente es difícil de articular verbalmente, y tú lo haces tan simple? Bueno, pues primero puse atención a cómo Dennis me enseñó a orar, y comencé a decirle, la gente no conoce estas claves, y él solo se quedó en su iglesia pastoreando durante los años, cuando me sentaba en bancas de la iglesia, y dije, tú no entiendes, nunca nadie me enseñó esto. Yo nunca oí esto. Y solo me guié por la forma en que él me enseñó, y solo lo documenté paso a paso, porque él seguía el fluir del Espíritu Santo, pero sabemos que el Señor habla de acuerdo a patrones y principios. Y así, porque necesitaba los pasos pequeños, y comencé a escribir los pasos pequeños, con la idea en mente, yo quiero que la gente sea capaz de entender esto, para que sean libres también. Y pensé, Dios es ingenioso. Él puso a alguien que tenía la riqueza de la experiencia espiritual, al que entrenó en las cosas del Espíritu. Él lo puso junto a mí, y me dio el don de escribir. Y pude comenzar a escribir, primero tarjetas y folletos, y finalmente se expandió a libros, porque quiero que los creyentes tengan estas herramientas, y la libertad que yo experimenté. Ok, Dennis brevemente explica bajar al Espíritu, ¿y qué es? Pues, bajar para mí, fue el minuto en que cerré mis ojos, y sentí la presencia en mis entrañas. Y, básicamente le digo a la gente que abra su corazón, pero noté que muchas veces cuando dices, abre tu corazón, ellos localizaban, tenían problemas localizando. Y fue casi al punto cuando le dije a Jennifer, incluso para sacarla de su cabeza, pon tu mano en tu vientre, y enfócate en ser habitada por Dios, y abre tu corazón. Y una vez, era como una revelación para ella, que todo lo bueno que pasa ahí, informa a esto de arriba. Y yo solo digo, ahora, mientras bajes, cuando la paz reina, Jesús reina, y así de profunda es tu relación. ¿Quieres mantener ese reinado de Dios, y es perceptible? Lo que yo descubrí es que a voluntad puedo contactar a mi espíritu. ¡Gracias! 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 Mi espíritu no está aquí. Mi espíritu está aquí. Y yo descubrí que puedo, con la práctica, puedo entrar en mi espíritu. Inmediatamente. ¿Cuál dirías, Dennis, es el primer paso a la autoliberación? El primer paso a la autoliberación es comenzar desde el espíritu. Todos saben qué es el perdón. He visto personas luchar con el perdón, y dicen, Mateo 18, pero Mateo 18 dice, desde el corazón. Y veo personas dar perdón, orar oraciones conmigo. Pero si quieren tener liberación, deben comenzar en las entrañas, y cuando se dan cuenta de que Jesús es quien perdona, Él es quien libera. Que el liberador quiere surgir, el sanador quiere surgir. El primer paso es saber que comienzas desde adentro. Cuando cierras la puerta por dentro, entonces, nada que te influencia desde afuera tiene lugar. Encuentras que muchos cristianos, incluso cristianos maduros, necesitan cerrar esas puertas. Absolutamente. Y para ser exacto, cuando cierran la puerta a través del perdón, deben saber que tiene tres direcciones. Deben saber que puede haber una barrera entre tú y alguien más. Deben dejar que el río del perdón fluya a ellos. Deben recibir el perdón. Ah, los cristianos que fueron liberados, que básicamente nadie les había hecho nada. Lo hicieron todos solos, con el auto-odio, enojo, auto-juzgarse. Ellos recibieron perdón y sintieron actividad demoníaca irse. Y otras veces, lo crean o no, necesitan dejar el juicio que hicieron contra Dios. como por qué dejó que pasara. Pero me han enseñado que el perdón es un proceso. A veces toma años. ¿Qué dices de eso? Eso es absolutamente una falacia. Lo diré más fuerte. Es mentira. Sí, mentira. Bien, te diré que cuando volvamos, ¿cómo te gustaría despertar mañana sin ninguno de los traumas con que te fuiste a la cama? Sin ninguno de esos temores. ¿Qué te parece caminar en paz? En la paz de Dios. Siete días a la semana, veinticuatro horas al día. Volveremos. ¿Saben que hay una epidemia de soledad? ¿Cuáles son las estadísticas en ello? Uno de cada cinco estadounidenses sufre de soledad. Son como sesenta millones de individuos. Entonces, ¿mundialmente qué? Lo que es peor, los científicos descubrieron que es contagioso. Que si una persona en tu grupo de amigos sufre de soledad, tienes el cincuenta y dos por ciento de probabilidad de contagiarte por ellos. Y la razón por la que es contagiosa, los científicos seculares no lo saben, y lo aprendí de Dennis, que la soledad no es una emoción. La tristeza es una emoción, pero la soledad es un espíritu que crea una sensación de vacío, incluso en lo más íntimo del creyente. Pero para un creyente, el vacío es imposible, porque estamos llenos con Dios. Y eso me asombra. Hay demasiadas claves. Y en nuestro nuevo libro, Autoliberación Hecha Simple, que absolutamente me asombró. Y algo que a veces hacemos, y creo que es más de uno en cinco, hacemos votos. Nunca haré eso. No soy bueno en eso. Tú pudiste hacer un voto de yo nunca, nunca predicaré de nuevo. Exacto. Y yo creo que esas barreras del destino, a falta de un mejor término, porque parece que el enemigo sabe un tanto sobre ¿a dónde es que vas en Dios? Y él a propósito coloca bloqueos. Y los votos internos son un bloqueo perfecto. Nunca lloraré, nunca hablaré en público, yo nunca. Una vez que encierras esa voluntad, sabes que Dios quiere tu voluntad y el diablo la quiere. Cuando haces un voto interno, el diablo tiene esa voluntad. Y él tiene tremenda influencia sobre ti. Y para mí, si buscas cualquier momento que dices yo nunca, y del otro lado puede estar tu unción, puede estar el cumplimiento de tu destino. Jennifer, literalmente miles de personas han sido equipadas para despertar en la mañana sin ninguna de las emociones negativas que tenían previamente. Explícalo. Cuando lidias con tus emociones negativas, con el perdón, se cambian por paz sobrenatural. Y si no lidias con ellos, entonces están atados fuertemente a tu cerebro mientras duermes en la noche. Y los científicos descubrieron, en 2012-2013, a través de estudios, que tenemos un mecanismo en el cerebro que literalmente limpia el cerebro de toxinas y material de desperdicio mientras dormimos. Pero también cuando dormimos, si hemos lidiado con las emociones negativas del día a través del perdón, entonces cualquier residuo de eso también es limpiado del cerebro en la noche. Pero si no lidiamos con eso y dormimos con eso, entonces se adhiere fuertemente a nuestra memoria de largo plazo. Bueno, hay muchas puertas que los humanos deben cerrar. Quisiera cerrar unas puertas ahora. De acuerdo. Quiero que los dos oren por nosotros. Comienza explicando de nuevo, bajar al espíritu mientras oras. Cierra los ojos, ve a tu espíritu en tus entrañas, en tu corazón, y abre y ríndete a Dios. Ahora hay algunos viendo con espíritu de soledad. Ahora tu corazón está abierto. Permítete sentir cómo te sientes en esos momentos. Y recibe perdón por tener un ídolo en tu corazón que ocupe el lugar donde Dios debe estar. Solo recibe perdón y ríndete e invita a su presencia a venir y a llenarte. Y veo, veo ataduras romperse en personas ahora. Y veo, veo a una dama y llora de alegría porque el amor de Dios está derramándose en donde no había nada y hubo una separación que sentiste, que fuiste separada de Dios. Y veo a varias personas. En realidad veo a alguien que no sufre de soledad, pero tienes una adicción. Y ya recibiste perdón y veo al Señor romper adicciones como resortes quebrándose. Y veo personas ahí afuera levantando sus manos en la nueva libertad que Dios les da ahora. Y veo a otros que comienzan a recibir perdón al yo hablar y hay otros también que reciben perdón. Hay otros que reciben sanidad física. Ahora mismo, porque recibiste perdón y un espíritu se va, alguien tenía cáncer y el espíritu del cáncer se fue. Y cuando vayas de nuevo al doctor, va a informarte que eres sano y las cosas que creíste que tendrías que enfrentar, no las tendrás que enfrentar. Y yo escucho al Señor decir que incluso esas cosas que parecían poco mientras veían esto y se sentía como dolor, esos son síntomas de una puerta cerrada. Tal vez se sienta como incomodidad. No minimicen nada de esas cosas y básicamente digan no quiero que nada se interponga entre yo y mi Dios. Yo oigo que hay adicciones a la comida. ¿Sabes a qué se debe eso? Soledad. Ajá. Y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que digo es que están conectadas, pero cuando puedas cerrar esas puertas emocionales y obtengas su libertad, puedes levantarte mañana en la mañana sin tener que lidiar con la enorme carga emocional que tenías en el pasado. Y... ¡Levántate y di! ¡Vamos, Espíritu Santo! ¡Qué es lo que vas a hacer!